...su exclusivo cumplido de absorción con 3 capas, mantiene un pulito seco hasta 12 horas, 12 horas muy dormido, 12 horas muy despertado. Mira, que mal está, porque utilizo la base, con una balda, y da parte como 5, 5, 5, 5, 5, apretamos y flotamos a la lavadora. Pusemos un cachito.